Música Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal Yo soy Michael Crowd3 como siempre traiéndoles un nuevo video Y bueno gente como ya es de costumbre inicio de mes Para avisarles de cuales serán los juegos que nos regalarán en Microsoft Tanto en la plataforma de Xbox One como en la plataforma de Xbox 360 Gracias al programa de Games with Gold Y bueno para Xbox One estará disponible Volga The Viking Un juego de plataformas 2D con grandes creces dentro de los juegos indies La verdad es que por ahí en cuestión de la Xbox One Yo creo que ya se han inclinado en los últimos meses para los juegos indies Y no tanto como juegos de sobremesa por así decirlo La verdad es que este juego no sabría decirles si está bueno o está malo La verdad es que se dice que está muy bueno Yo no he tenido el placer de jugarlo Por ahí vi unos videos pero posteriormente de hecho en estos momentos ya lo estoy descargando Para poderles traer un gameplay y ver si de verdad está bueno el juego o no Y como podrán ver para Xbox One ya solo nos dan un solo juego Por lo que se está diciendo que ya ahora en adelante van a ser solo 3 juegos Dos para Xbox 360 y uno para Xbox One Ya saben que este será el único juego que nos regalarán en la Xbox One Y bueno para la Xbox 360 tenemos dos pitulazos No sé que le pasa a Microsoft pero bueno a caballo regalado no se le ve el diente O no sé como se diga el dicho Pero para la Xbox 360 tendremos Viva Piñata Turbo in Paradise De Rare y Red Faction Guerrilla De la desaparecida THQ Ambos estarán disponibles en diferentes fechas durante el mes Ya saben que a diferencia de Xbox One Que Volgar The Viking estará disponible durante todo el mes Viva Piñata estará desde el 1 al 15 de noviembre Mientras que Red Faction Guerrilla lo reemplazará del 15 hasta el 30 de noviembre La verdad es que no sé que les hayan parecido los Games with Gold Si creen que este servicio ya supera a Playstation Plus La verdad es que yo siendo jugador de Microsoft diría que no Últimamente han estado dando juegos bastante raros, desconocidos Incluso algunos malos, por ahí uno que otro bueno La verdad es que cuando nos dieron el Halo, este último de Halo Bridge Fue un buen juego, luego salió el Darksider 2 Entonces habían salido saliendo juegos buenos y luego nos dan Viva Piñata La verdad Red Faction Guerrilla tampoco sé como esté Pero se tendré que esperarme al 15 de noviembre para poder probarlo Obviamente yo en lo personal no pretendo descargar Viva Piñata Porque a mí no se me hace un juego interesante Ni un juego que me pueda quitar el tiempo y mucho menos Los pocos gigas que ya me quedan en la Xbox 360 Así que no sé qué opinen ustedes gente Qué les ha parecido estos tres juegos gratis que nos regalarán Durante el mes de noviembre Recuerden que a partir de hoy pueden ir y descargar El Volgar de Vikings y Viva Piñata Si ustedes gustan y ya saben qué juegos para todo público hay Y pues bueno, ya se las saben gente Dejen aquí en los comentarios qué les ha parecido Cuál de estos tres juegos creen que es el mejor Del programa del mes de noviembre del Games with Gold Y no se olviden de dejar un like y compartir este video con sus amigos Para que más gente se enteren de cuáles son los juegos que nos estará regalando Microsoft Durante este mes Así que ya se las saben gente No se olviden de suscribirse al canal Si no están suscritos también en el botón de aquí abajo Y las redes sociales se las dejaré aquí abajo en la descripción Para cualquier duda, comentario, sugerencia O cosas que me quieran hacer llegar por ahí Es mucho más fácil Y pues nada gente Recuerden no se olviden también que estamos pasando la campaña de The Evil Within Para las personas que quieren pasar a checarla La verdad se está poniendo bastante interesante Aunque el juego es bastante raro Y pues nada gente Sin más que decir nos vemos hasta la próxima Chau